Música Música 140 años tuvo que esperar el bolero para ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad y nosotros no esperamos más, hoy lo festejamos, festejamos el ritmo que nos caracteriza como pueblos, como Caribe, como Latinoamérica y lo hacemos también en honor a lo que sucedía el 5 de diciembre del año 2023 cuando era declarado patrimonio de todos. Hoy lo hacemos en un programa especial, bienvenidos y bienvenidas, soy Saraiya Moroz, hoy nos enlazamos con México porque desde este lugar también le celebran al bolero, recordemos entre México y Cuba se encargaron ambos países de inmortalizar este género que sigue siendo parte hoy de nuestra identidad inseparable y hoy estaremos con invitados especiales con música en vivo, con análisis sobre lo que es el bolero, como nos constituye y de que hablamos cuando nos referimos a nuestra música, a nuestros sonidos. Entonces acompáñenme, así comenzamos y por supuesto el tema histórico es importante porque así entendemos cómo llegamos a este punto, cuándo arrancaba a mediados del siglo XVIII y finalmente cómo llega hasta los días de hoy. Así comenzamos. El bolero surgió en Santiago de Cuba en el siglo XIX, más específicamente en 1883 cuando el trovador José Pepe Sánchez escribió la canción Tristezas, considerada la primera de este género y que fue acompañada con sus instrumentos clásicos de guitarra y percusión. Posterior a su nacimiento, el bolero se fue expandiendo rápidamente por otros países de la región con una temática romántica, teniendo su mayor auge entre las décadas de los 20 y los 30. México fue la primera nación que acogió este ritmo, dando origen a las primeras composiciones en la península de Yucatán, como Madrigal de Enrique Galás y Carlos Menéndez en 1918 y Morenita Mía de Armando Villarreal Lozano en 1924. Su expansión por el continente permitió que se funcionara con otros géneros musicales, dando como resultado varios subgéneros, como el bolero rítmico, el cha-cha-cha, el mambo, el ranchero, el son, el moruno y la bachata. Esta propagación también hizo que se combinaran las letras con matices de la lírica, con temas de amor, desamor, con elementos bajos, pianos y voces. Este lenguaje se desarrolló con los tríos de guitarra, como las agrupaciones trío matamoros y los panchos. A pesar de que el bolero tuvo una decaída en la segunda mitad del año 1960, debido a que el público comenzó a interesarse más por otros géneros musicales, como la salsa o el merengue, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI volvió a tener un nuevo momento de auge de la mano de nuevos artistas, como Armando Manzanero y Lucho Gatica, quienes incluyen boleros dentro de su repertorio musical, mientras que Chabela Vargas reestructuró el género con influencia de música tradicional mexicana. A pesar de su más de un siglo de nacimiento, el bolero ha demostrado su capacidad de adaptarse a nuevas tendencias musicales, a través de la reinterpretación de artistas modernos y su mezcla con otros géneros como el pop, el jazz y la música electrónica, a fin de llamar la atención de público más joven. Y ese público más joven sin duda alguna responde, porque hoy escuchamos, disfrutamos muchísimo bolero, no solamente en los países fundacionales, en México o Cuba, sino también en Venezuela, en Colombia, ya nos comentaba nuestra cámara, nuestros invitados, nuestra invitada, sobre la fuerza que tiene, por ejemplo, acá en suelo venezolano. Ya les vamos a comentar en el transcurso de los siguientes minutos. Antes quiero presentarles con quienes estaré conversando durante los próximos minutos y arranco desde Venezuela. Me acompaña una destacadísima cantautora, además reconocida por su papel fundamental en el bolero, no solo en Venezuela, sino también fuera de este país. Ha estado presente en suelo cubano, allí ha mostrado lo que puede hacer con esa voz increíble que tiene. Hoy nos acompaña Berenice del Moral. Quiero darte las gracias por estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Berenice, por estar con nosotros. Vamos a conversar también con un especialista en el tema, musicólogo, pero además músico. Es muy interesante hacer crítica de música desde la posición del músico, porque entiendes tanto la cara A como la cara B. Nos acompaña desde La Habana, Cuba. Nuestro siguiente invitado, Oni Acosta. Gracias por estar con nosotros, Oni. Bienvenido. Gracias. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches para ti, las gracias como siempre. Y también vamos a conocer qué sucede ahora mismo desde México, porque este programa especial se gesta desde la fiesta del bolero, que ahora mismo está sucediendo en México, en Ciudad de México. Y allí Antonio Aranda se encuentra para comentarnos cómo va este festejo. Nos contactamos también directamente con él y le damos la bienvenida a esta hora. Antonio, contigo adelante. ¿Cómo estás? Saray, muy buenas noches. Como bien lo mencionas, nos encontramos en el Palacio de las Bellas Artes, en la Ciudad de México, donde hace unos minutos, en punto de las 7 de la noche, hora local, inició esta fiesta del bolero de México y Cuba para el mundo, que se realiza en este Palacio de Bellas Artes, donde habrá intérpretes tanto de México como de Cuba, que estarán en el máximo recinto cultural de nuestro país, interpretando diversas canciones de este género que han trascendido a través de las décadas. En este momento, la sala principal del Palacio de Bellas Artes ya se encuentra llena de gente que está lista para escuchar las interpretaciones de muchas canciones que hoy tendrá este concierto. Este momento durará aproximadamente tres horas, nos han dicho. En este momento están dando palabras diferentes funcionarios, tanto mexicanos como cubanos, que intervinieron en este proceso de declaratoria del bolero como patrimonio inmaterial de la humanidad hace un año. Y bueno, pues esta fiesta del bolero de México y Cuba para el mundo se desarrollará con interpretaciones que principalmente destacarán boleros tradicionales, como los de Consuelo Velázquez, Agustín Lara, entre una gama más de músicos. O si por primera vez en este Palacio de Bellas Artes, participando en esta fiesta del bolero, estará la sonora santanera también interpretando algunas de sus canciones desde este recinto que, te repito, está lleno de gente que está dispuesta a disfrutar de este género musical. Que como ya lo mencionaban en la introducción de este programa, ha trascendido a lo largo de las décadas para ser el deleite de las personas por su frase romántica, por su estilo incomparable. Y bueno, pues así lo estaremos transmitiendo desde aquí, desde el Palacio de Bellas Artes para Telesur. Muchísimas gracias, Antonio. Siempre un placer verte y escucharte desde el lugar. Vamos a seguir de cerca lo que allí suceda. Imagínense, tres horas de buen bolero. Es realmente un disfrute hacerlo, sin duda. Y desde las pantallas de Telesur, también desde nuestra multiplataforma, pues podrán seguir de cerca cómo sucede ello. Mientras tanto, vamos a conversar con nuestra primera invitada. Quiero nuevamente agradecerle por estar acá y comenzar preguntándole directamente cómo vivir la historia del bolero. Desde este hermoso país, con tantas tradiciones, además colindando al mismo tiempo, Berenice. Bueno, primero agradecerle a Telesur y a ti, por supuesto. Gracias. La invitación, bueno, y hacer posible llegar a tantos hogares del mundo, no solamente a sus hogares, a los corazones de la gente que disfruta de la programación de Telesur. Y qué mejor manera que hacerlo que a través del bolero, que es el género definitivamente que llegó para quedarse. Así es. Entonces, ¿cómo no vivir el bolero? Yo vengo de un hogar donde el bolero era el pan nuestro de cada día. Una madre cantante, un padre director de orquesta. Así que fui creciendo, escuchando, aprendiendo de mi padre, de mi madre, de la música. Y yo creo que eso de cantar boleros me va. Porque... Porque viene ya en la sangre. Claro, porque además, aunque mi papá y mi mamá ya no están físicamente, cantar boleros me mantiene... Cercano a esta realidad. Arraigada a eso, a su recuerdo, a lo que aprendí, a mi casa grande, a mi familia. Y yo creo que eso es de tratar el bolero, ¿no? De vivirlo. Claro, de la experiencia. ¿Cuál fue el primer bolero que escuchaste que te marcó? Bueno, escuché mucho. Sin embargo, el primero que canté fue Total, de Perdomo. Y bueno, ese es un cuento bien particular porque yo estudiaba en un colegio de monjas. Y cantar eso fue un sacrilegio. Bueno, me sacaron de la escuela, ¿no? Por supuesto. Pero yo tuve una madre que me fue a buscar y me dijo, vengase, que todavía hay boleros que aprender. Entonces, Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Eso es una maravilla de boleros. No era el momento, pero yo tenía ocho años. Ocho años. Entonces, ¿cómo no cantar eso si eso era lo que yo escuchaba todos los días? Claro, lo tenías ya como parte de tu propia formación cultural. Y en ese sentido, Berenice, me gustaría preguntarte con toda la experiencia que ya nos traes y además trabajando en el ámbito de la formación, ¿qué importancia le podemos dar desde nuestro contexto actual el hecho de que, más allá de que sea declarado patrimonio inmaterial, después de todo un esfuerzo conjunto entre ambos países, no solamente se viva con esa fuerza en estos países fundacionales, no solamente sea México y Cuba, sino que haya tanta fuerza en Venezuela, me comentabas también en Colombia. ¿A qué crees que se debe ese fenómeno? Bueno, el Caribe. Yo digo que el aire del Caribe hace su trabajo en los corazones de quienes cantamos. Conversábamos esa potencia que tiene el bolero, porque no es solamente Cuba, es que también hay en Puerto Rico y en República Dominicana y en Panamá, en Colombia, en Nicaragua. Entonces, yo creo que esa fuerza que tiene el bolero nos ha arropado a muchos, y yo conozco muchos cantantes que ahora son boleristas y que decidieron no cantar más nada, sino dedicarse al bolero, porque entendieron esa fuerza que nos da el bolero. Porque, bueno, cada bolero es una aventura, decía mi mamá. Cada bolero tiene un cuento, cada bolero tiene su encanto, ¿no? Entonces, bueno, ser Caribe nos permite amar el bolero y entender que el bolero es una de las expresiones musicales más importantes que tiene el Caribe. Y más allá del vallenato, que es un ritmo maravilloso y algunos otros géneros musicales, algo está pasando que nos estamos enamorando del bolero y que muchas estrellas actuales ahora incluyen en sus discos un bolero. Entonces, entender que el bolero es un género que llegó para quedarse, definitivamente. Definitivamente, el género por excelencia para enamorarnos, para dejar de amar, para despecharnos, para conquistar o para reconquistar. Y nada mejor que un bolero para dar una serenata. Es interesante porque en este concierto, por ejemplo, que va a comenzar prontamente en unos instantes en México, nosotros nos encargamos de un poco leer cuál es la propuesta que tienen en el ámbito de la invitación a los artistas. Y hay realmente una buena representación de artistas jóvenes, de chicas, por ejemplo, mexicanas, muy jóvenes, que se dedican al bolero. Y en medio de tanta influencia mediática, hegemónica, de ritmos y géneros que no han surgido directamente acá, en la medida en que no forman parte de nuestra identidad y que no reflejan nuestras historias, es interesante también analizar por qué hoy los jóvenes se interesan por este género, que la verdad, como hemos escuchado, es realmente antiguo y que uno diría, bueno, ¿qué podría ofrecer hoy a la juventud? ¿Qué crees tú tomando en cuenta la experiencia de la formación? Hay un ejemplo en México palpable que son los Miranda. Los Miranda, claro, que están presentes acá. Son unos chicos bellos, maravillosos, pero que además han hecho del bolero su manera de vida. Y uno cierra los ojos y solo los oye y tú crees que es una agrupación. Aún mayor, con más experiencia. Y cuando abres los ojos te das cuenta que son jóvenes, que decidieron que esa era su música y no otra. Y yo pienso además que tiene que ver con lo que nos rodea, con lo que aprendemos del hogar, de la casa. Bueno, y eso también tiene que ver con el amor a lo propio, es decir, a lo que nos pertenece. Porque el bolero, aunque nació en Cuba, México se apropió también. Entonces ya el bolero es mexicano, ya el bolero es del mundo. Sin embargo, tenemos gente como los Miranda, quienes ya tenemos bastante tiempo en esto. Decimos entonces, ese trabajo que hemos hecho de formación no está perdido, porque tenemos a unos Miranda o tenemos a mucha gente joven en Venezuela que está haciendo bolero, que decidieron hacer bolero y no a otro ritmo. Entonces, bueno, sí, creo que le queda mucho tiempo de vida a nuestro bolero. Qué bueno, qué bueno que venga de ti además con esa experiencia en los dos ámbitos, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la puesta en escena. Quiero también, Berenice, invitarte a escuchar las opiniones de otro de los especialistas en el tema. Desde Cuba ya lo presentábamos, Sonia Costa nos acompaña también. Y la primera pregunta que quiero hacerte hoy tiene que ver con las características actuales de este género. Sabemos que desde que comenzaba con tristeza al punto en el que nos encontramos hoy, el bolero ha dado muchos giros y se ha convertido también en boleros acompañados de adjetivos. Hay bolero ranchero, hay bolero que tiene como quizás otra onda sonora, otra composición. Cuéntanos desde tu experiencia como musicólogo y especialista, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo este género? Sí, un saludo para ti, Sarai, también a Berenice, la queremos muchísimo acá en Cuba. Mira, desde el punto de vista de todas esas derivaciones del bolero, como ya se ha dicho, el primer bolero fue Tristeza, compuesto por Pepe Sánchez. Y luego, ya ha entrado el final del XIX, siglo XX, empiezan otras maneras de imbricarse este bolero en Cuba y tener un camino desde nuestra propia perspectiva. Por ejemplo, el bolero ranchera tiene más que ver con México, de ahí toma también esa bifurcación que es el bolero por uno, por ejemplo. Acá en Cuba, por ejemplo, cuando se compone Tristeza, no solamente es considerado por nosotros el primer bolero, sino también está considerada para nosotros acá la primera canción trovadoresca. Es decir, que Tristeza de Pepe Sánchez tiene esa dualidad. No solamente es el primer bolero desde su estructura, todo lo que es la cadencia, todo lo que es la morfología del bolero, sino también está considerada la primera canción de la trova, que en este caso podríamos llamarla hoy por hoy la trova tradicional. Por tanto, ahí hay también un elemento de, digamos, de meridaje, entre lo que vendría después en la música cubana, que tomaría otro rumbo comparado con, como explicaba Berenice, lo que pasó con México. Entonces el bolero en Cuba se va mezclando muy rápido con la guajira, se va mezclando con el danzón, se va mezclando con la criolla, se va mezclando, por supuesto, con elementos del cha-cha-cha. Y otra de las figuras más importantes de la música cubana es sin dudas Miguel Matamoros, el creador del trío Matamoros, que fue no solamente el hombre que inmortaliza y, digamos, también internacionaliza el son, sino también el bolero. Y con Miguel Matamoros, si Pepe Sánchez fue importante a la hora de hacer este primer temazo, que fue tristeza, pues también en Miguel Matamoros hay otro punto de inflexión en el bolero cubano y creo que continental, que sería ya la, digamos, la comunión entre el bolero y el son, entre el bolero cha, o sea, el llamado bolero cha, el bolero criolla y otra de las maneras que tenemos de llamar el bolero en Cuba es el llamado bolero de victrola por esas máquinas que fueron muy famosas en Cuba, creo que en México también, de la RCA Víctor, que fueron las victrolas. Y entonces, bueno, el bolero de victrola, que era ese bolero también, a Ravalero, ese bolero moruno, ese bolero de bares y cantinas, como le decimos en Cuba, que llevaba a otro contexto, a otra manera de componer, es el bolero ese desgarrador, ese bolero que es para llorar, que es el amor perdido, el amor inalcanzable. Y también, bueno, esa es la temática, pero desde el punto de vista musical, se aparejó muchísimo al son, se aparejó muchísimo a la, como te digo ahorita, a la guajira, a la mirioya, a la habanera. Es decir, hay muchos géneros a la música cubana que se imbricaron muy rápido con el bolero, sobre todo a principios del siglo XX. Gracias, Sonia, es un buen panorama el que nos planteas. Te voy a seguir preguntando sobre la actualidad, porque es interesante poder analizar cómo, digamos, desde tristeza, hemos llegado a los representantes modernos, no solo pasando por las modificaciones, sino también entendiendo que la temática no solo ha sido la amorosa, es decir, el bolero no solo ha quedado encerrada en la temática amorosa, también aparecen atisbos de lo social, es muy poco quizás difundido, pero es interesante también entenderlo como parte de la transformación de un continente y de un contexto social y político del cual no se encuentra aislado. Vamos a hacer la primera pausa, mis invitados se quedan conmigo, me acompañan hasta el final del programa y, por supuesto, usted también. Ya regreso en unos instantes en nuestro programa especial Acá Festejamos al Bolero. Acá Festejamos al Bolero. Voces cubanas y mexicanas se juntan en este concierto para festejar al Bolero. Así regreso en nuestro programa especial y antes de contarles aún más sobre este género, quiero mostrarles imágenes en vivo y en directo. Me encuentro con mi invitada, recuerden, estudio Berenice del Moral me acompaña también desde Cuba, Oni, Acosta, pero les muestro imágenes en vivo, cómo se desarrolla ahora mismo este concierto. Allí les muestro en las pantallas que va a durar precisamente tres horas. Acá les mostramos, Berenice también va a disfrutar conmigo de este instante. Fíjense cómo está acomodado todo en el Palacio de Bellas Artes. Hay orquesta en vivo completamente y en estos momentos vamos a regalarles 30 segundos de cómo se desarrolla este concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Berenice, ¿cómo suena esta canción? ¿Cómo suena esta canción? ¿Cuál es esta canción? Esa es Bésame Mucho. Bésame Mucho, ¿no? Sí. Directamente la has reconocido. Además, la que la compuso a los 14 años, yo creo que no le habían dado ni su primer beso. No le habían dado su primer beso, es cierto. Y compuso eso. Un gran arreglo, un gran arreglo. Acá termina precisamente Pepe Rivero, el que está, el artista en piano, termina allí con su primer tema. Y bueno, pues los arreglos son precisamente del director del concierto. Hablo de Rocino Serrano, quien estará dirigiendo todo lo que va a pasar durante las próximas tres horas. Les cuento desde Cuba cómo se vive el bolero. Fabiola López nos cuenta. Dicen que el bolero es identidad, emoción y poesía hechas canción. Nació en esta ciudad, Santiago de Cuba, donde todavía habita la memoria de su primera canción, Tristezas. Pero pronto se hizo popular en todos los países hispanoamericanos. Evolucionó de música de cantinas y peñas a música de serenata. Su temática romántica hizo que gustara a todos. Mientras haya enamorados, habrá un bolero. Forma parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana. Los cubanos somos muy románticos. Y entonces, como somos tan románticos, es muy difícil que un cubano no te cante, aunque esté desafinado, no te cante un bolero. Profundamente arraigado en Cuba y México, el bolero es un elemento indispensable de la canción sentimental de América Latina. Y no podía ser de otra manera. Es una manifestación músico-dancística que combina el lenguaje de la poesía europea, los ritmos africanos de los esclavos y los sentimientos de los pueblos indígenas de las Américas. Yo pienso que cada uno tiene un bolero, mínimo un bolero, algo que le haya sucedido. Y un compositor, sí, puede inspirarse en su propia vida y puede inspirarse en la de otros, con alguna que otra historia de amor, de desamor. Sus letras, expresión de sentimientos íntimos y profundos como el amor y el desamor, la perfidia, la pasión o el olvido, sus guitarras, bajos, pianos, percusiones cadenciosas y voces solitarias o en grupo, hacen el género irresistible para los sentidos. Soy un trato de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravino. Siento el dolor profundo de tu partida. ¿Hay que tener una voz especial para cantar un bolero? Uno lo que hay es que sentirlo. El bolero lo que hay es que sentirlo. Porque si vas a esperar a especial, mira, no lo creo, no lo creo. Hay que sentir, el bolero es sentimiento. Y como es sentimiento, dilo con el corazón y ya, es suficiente. Desde diciembre de 2023, el bolero obtenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO. Un reconocimiento que destaca su importancia como práctica cultural viva que pretende mantenerse alejada de la comercialización y el mercantilismo. Son de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro mi vida. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. El bolero no solo ha cautivado a mexicanos y cubanos. Es un género que trasciende fronteras. Algunos dicen que es la voz del pueblo que canta sus alegrías y sus penas. Lo cierto es que desde hace más de 100 años, el bolero ha estado al servicio del amor. A ver la luz del otro lado de la luna. Fabiola López, Telesur, La Habana. Lo cierto es muy bonito. Acá teníamos toda una charla sobre la nota de Fabiola. Le agradecemos un montón este lindo material. Vamos a hacer rápidamente un toque, pero muy, muy rápido porque tenemos mucha información de cómo se lleva adelante este concierto de tres horas. Recordemos que este programa especial se está realizando también para honrar al bolero. Vamos a mostrarles en imágenes quién está cantando ahora mismo. Forma parte de este programa ampliado. Eugenia León es su nombre y mi invitada, Berenice, ya me estaba contando que había sido la ganadora, ¿verdad? Estival de la OTI, 1982. 1900. Es increíble la memoria que tienes en relación con estos temas. El fandango aquí se llama la canción con la que ganó. Con la que ganó. Mi invitada es la mejor para el tema. Vamos directamente también con nuestro compañero Antonio. También se encuentra allí en vivo y en directo recorriendo el lugar y por supuesto también con entrevistas para conocer cómo se desarrolla este momento importante para el bolero tanto de Cuba, de México como de Latinoamérica. Antonio, regreso contigo nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Pues nos encontramos con Mariana Álvarez. Ella es una importante bolerista en México. Lleva 34 años dedicándose a cultivar este género musical. Incluso fue quien participó en el video oficial de la UNESCO cuando se inscribió el bolero como patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a platicar rápidamente con ella para que nos diga por qué crees que es importante preservar el bolero como un género musical vivo. Es importante porque es un género que tiene a partir del siglo XIX y ha ido evolucionando y tiene variantes muy marcadas que han permitido que se adapten a los cambios a las sociedades de todos los tiempos. El bolero es familiar, el bolero es romance y la época del bolero en la XCW fue muy importante. A mí me tocó formar parte de la última generación de cantantes que salió de la XCW de los programas en vivo. Me tocó estar en el estudio Azul y Plata Verde y Oro cantando bolero y además fui intérprete de don Mario Ruiz Armengol. Para mí es un gusto haber participado en todas las etapas de este proyecto hasta llegar a la UNESCO en ese gran video y además que me permitieran ser la maestra de la Masterclass de interpretación del bolero de todos los cantantes que entraron y que estuvieron tomando todos los talleres que fueron parte de las acciones del plan de salvaguardia del bolero ante la UNESCO. Coméntanos por favor cómo consideras que actualmente el bolero se debe de proteger precisamente para que no se confunda con otros ritmos como las baladas y que no se deteriore como un género musical que vaya haciéndose cada vez más simple. ¿Cómo se debe conservar? Conservando lo clásico yéndose a los a los compositores que tenían estructura como Agustín Lara Gonzalo Curiel Luis Arcaraz Melena Valdelamar Consuelo Velásquez María Grieber María Joaquina La Portilla y todos estos tenían una estructura eran músicos de profesión entonces si tú estudias un poco lo que es el cinquillo del bolero el ritmo tan específico el sonido de las percusiones que se utiliza para el sonido del bolero es lo que lo diferencia de la balada la balada no tiene ese bongo tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son que son maravillosas de bolero de bolero porque tenemos más de 27 tipos de bolero dentro del bolero existe el bolero cubano tradicional de la época del siglo XIX existe el bolero feeling existe el bolero son el bolero danzón el bolero mambo todos se fueron transformando de acuerdo a las agrupaciones que fueron surgiendo Pérez Prado necesitó transformarse su agrupación para poder introducir al bolero en la sociedad donde él trabajaba bueno pues muchísimas felicidades por este trabajo que en conjunto hoy logran materializar como un pues momento en el que el bolero ya se reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad y que pues preserva no solamente este género musical tan hermoso sino que también mantiene viva una forma de expresión que es muy muy mexicana muy cubana muy latinoamericana muchísimas gracias por esta entrevista al contrario que tengan un excelente año y que viva el bolero regresamos con ustedes al estudio nosotros nos encontramos en el palacio de las bellas artes gracias querido Antonio nosotros seguimos contigo y seguimos con imágenes en vivo de lo que sucede allí ya decía pues la invitada de Antonio la cantidad de boleros que existen y como de alguna manera pues se pueden revisar en relación con el trabajo que realizan los diversos artistas tanto de México como de Cuba y de otros países mi querida Berenice tú trabajas fuertemente en el ámbito de la formación como es enseñarle a los jóvenes a ser bolero bueno el bolero es una manera de vida primero enseñarle a los jóvenes que el bolero es poesía es poesía y más allá de un canto la poesía como dijo la maestra Maureen el bolero hay que vivirlo hay mucha gente que dice los jóvenes no pueden cantar boleros porque no tienen calle porque no han vivido pues sí sí pueden sí pueden y yo creo que nosotros debemos empezar a hacer seriamente un trabajo de formación para estas generaciones que vienen porque de ellos depende que el bolero no muera que el bolero se mantenga como él y así pues enseñar que hay muchos tipos de boleros mi primer disco fue el bolero feeling y la gente no sabía no sabía que era el bolero feeling entonces un poco explicarle a la gente que el bolero ha tenido su transformación pero sigue siendo el género y ese trabajo que tenemos que hacer de enseñar tiene que ser muy en serio porque corremos el riesgo también de desvirtuar eso que durante tanto tiempo hemos venido manteniendo queriendo viviendo que es el bolero que es lo más importante Oni Acosta seguramente me va a comentar como hoy se enfrentan también desde el ámbito del análisis Oni a entender qué tipo de bolero es el que se hace hoy y a qué se le puede llamar bolero más allá de las características fundacionales hoy podríamos decir que hay jóvenes por ejemplo en Cuba de los que más escuchan ahora mismo haciendo bolero qué tipo de bolero hacen y en qué medida se relaciona con una manera distinta como decía Berenice vive el bolero bueno una manera distinta de vivir el género y el hacer música si mira jóvenes tenemos por supuesto y el mayor atributo que tienen esos jóvenes para salir adelante y hacer sus interpretaciones es más que todo con el feeling o sea con la bomba como decimos en Cuba con el corazón es decir los formatos han ido cambiando en algunos casos pero de la manera de la forma acompañante en Cuba seguimos haciendo el bolero de la manera más digamos tradicional si es la palabra es decir tanto con una guitarra acompañante o con orquesta cuando hay que hacerlo con orquesta e incluso con versiones sinfónicas a cargo de nuestra sinfónica nacional u otras orquetas sinfónicas del resto del país pero lo que distingue a los jóvenes cubanos que tampoco son tantos pero si existen como Leonor Montesinos por ejemplo una de las más connotadas y jóvenes culturas del bolero cubano es la manera en que se interpreta el bolero es decir como se han aprendido esos grandes clásicos como llevar los tiempos actuales o sea como actualizar ese bolero desde la propia incorporación de la cotidianidad en Cuba sin cambiar por supuesto la letra sin cambiar el sentido de la letra ya sean boleros cubanos de los clásicos cubanos como han mencionado acá como los grandes boleros mexicanos ya se habló de Concha Velasco María Grieber Vicente Garrido Abel Domínguez es decir una serie de autores importantes del bolero mexicano también Manzanero etcétera bueno todos los que se han dicho y en Cuba hay bueno en primer lugar el bolero no se estudia como tal el bolero en Cuba lo hacen los cantantes que tienen una formación muchas veces clásica de escuelas de canto de arte o sea de canto lírico pero no hay una escuela de música popular que te enseñen a cantar el bolero como tal aunque hay ahora una cátedra en la Escuela Nacional de Arte que llevan algunos cantantes importantes de la música cubana como Mayito Rivera como Newka Reyes como otros cantantes importantes que también hacen bolero y entonces están enseñando los estudiantes de música en Cuba más allá de que toquen a Mozart Beethoven Bach Rachmaninoff etcétera también están enseñando a los que tienen inclinaciones vocales a la interpretación del bolero pero más que todo Sarai yo pienso y estoy muy seguro más que pensar que es de la manera o sea como esos retos se hacen para nuestros jóvenes cantores y cantoras desde la propia interpretación desde la desde su perspectiva de su feeling ¿no? de la perspectiva autoral y compositiva de cada autor pero llevada al universo de cada uno de estos cultores y cultoras en Cuba vamos a hacer nuestra segunda pausa después de esta respuesta Oni Acosta nos espera también nos espera Berenice le vamos a proponer música en vivo al final de este espacio por favor quédese con nosotros 30 segundos nos separamos y ya regresamos seguimos festejando al bolero en Telesur música Gracias por ver el video Regresamos en nuestro programa especial Festejando al Bolero Berenice Estracámara me decía Que Venezuela está pensando unirse A esta propuesta de Cuba y México Para seguir defendiendo Y apoyando la postulación Bueno en realidad la declaratoria De patrimonio inmaterial de la humanidad Berenice nos va a comentar detalles sobre ello Quiero mostrarles como se desarrolla a esta hora El concierto, seguimos el programa De alguna manera, acá las imágenes Fíjense hablábamos de la participación joven Berenice y acá se encuentran las hermanas García Que también son un referente importante Del Bolero actual Y que han marcado pauta en esa medida Berenice Una belleza de mujeres Y además la voz, la forma en la que interpretan Acá las tenemos, vamos a escucharle Creo que son casi los últimos minutos de su presentación Con un popurrí De Boleros muy conocidos Vamos a escuchar unos segundos El inicio de esta segunda canción Tanto tiempo disfrutábamos De este amor Nuestra salva se acerca Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia Si negaras mi presencia En tu vivir A te hei a ti cancui Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí Hasta en idioma originario Están cantando Boleros Estas chicas en vivo Es increíble Es una belleza Y tiene que ver con lo que comentaba también Nuestro invitado Donia Costa En relación con cómo desde la juventud Se acercan a un fenómeno Que los hace propio Los hacen suyo Y también le ponen parte De lo que han vivido Y este rescate también de la cultura Desde la lengua Desde el lenguaje Es fundamental Para entender de dónde venimos Y qué somos en realidad Antonio se encuentra también Con nosotros conectado a esta hora Antonio contigo ¿Cómo se desarrolla este concierto? Te escuchamos Adelante Muy buenas noches Ahora y precisamente Lo mencionas en este momento Este concierto Esta fiesta del bolero De México y Cuba para el mundo Está en su apogeo Inicio con la canción Bésame mucho Un bolero de la compositora mexicana Consuelo Velásquez Hay que recordar que Durante la segunda guerra mundial Esta canción de Bésame mucho Fue una de las más escuchadas En el contexto de despedida Que narra precisamente Este bolero Una de las cuestiones Que precisamente caracterizan Este género musical Que se desarrolló principalmente En Cuba y en México Es que su lírica Es romántica Es de versos muy elaborados Es una cosa Que cuenta historias En cada canción Y bueno La gente que está Al interior de la sala principal De este palacio De Bellas Artes Donde en este momento Se lleva a cabo La fiesta del bolero De México y Cuba para el mundo Está deleitada Con lo que está escuchando Hemos oído ya A varios intérpretes Que están pasando Por este escenario De Bellas Artes El más importante En el sentido cultural De todo el país Y bueno La gente está disfrutando De esta fiesta del bolero Que como repetimos Durará cerca de tres horas Estamos más o menos A la mitad del concierto Todavía hay mucha música Por disfrutar Aquí en el Palacio De Bellas Artes Araí Muchísimas gracias Antonio Que envidia que estés allí Que puedas entrarte Y verlos en vivo Y escuchar como resuena Cada voz en el escenario Nosotros desde acá También lo hacemos Y lo hacemos Acompañándolo Con el análisis De lo que significa Hoy hacer bolero Berenice Escuchábamos a las cantautoras Jóvenes cantar En quechua ¿Qué te parece Tal influencia? Bueno Lo que hablaba el maestro Sencillamente Ponerle la parte De la vivencia A cada bolero Su feeling Su sello personal Y por qué no Hacer el bolero También en quechua Eso es una maravilla Nosotros deberíamos Entonces empezar A hacer nuestros Nuestros boleros En Guarao En Guarao Te imaginas Bueno Internacionalizarlo ¿No? ¿Cómo sonaría? Es increíble Porque en Venezuela ¿Cuántas naciones indígenas Reconocidas Desde su lenguaje? Treinta y ocho Treinta y ocho Te pongo el ejemplo Bolivia tiene treinta y seis Quizás un poquito más Un poquito menos Pero el problema Que mayormente Se enfrenta En cada una De estas nacionalidades Es el mantener la lengua ¿Puede la música? ¿Puede el arte Apoyar en ese sentido El bolero Por ejemplo En este caso? La música es un elemento Definitivamente Como las otras artes Por supuesto Que juega un papel Preponderante En eso de unir En eso de comunicar En eso de De mantenernos atados A las raíces ¿No? Sí, efectivamente Pues Pues La música Tiene su encanto Y yo pienso Que Que Más allá del lenguaje La música Tiene Tiene esa magia De hacernos sentir Porque El bolero Viene Con poesía Entonces Música Es poesía Es la manera De cantarlo Y bueno Yo pienso Que el trabajito Que tenemos Muchos De procurar Que el bolero Llegue a todas partes Que todos Entendamos Que el bolero Es parte De nuestra De nuestra vida Caribeña Que lo tenemos Arraigado Que ya no Que es maravilloso Que Cuba Y México Hayan tomado Esta Esta iniciativa Extraordinaria Pero el bolero Es del mundo Claro El bolero del mundo Y uno escucha A un bolero Cantado en francés Y tú dices Que hermoso Ese idioma Hablábamos Hablábamos del ejemplo De la canción A mi manera Como habitu Que era una canción Creada en 1967 Por dos compositores Franceses Nos llegó Por la vía Del inglés Y en español Es otro tipo De canciones Claro Pero Eso tiene que ver Con Como está el bolero En el mundo entero Todo el mundo Canta boleros Ahorita Bolivia Hay unos cantantes De boleros En Bolivia Que son una maravilla Entonces bueno Esa es la magia Que tiene Que tiene el bolero Llegar a todas partes Y hacerlo vivir Es un espacio de unidad Claro Es un espacio de unidad Porque decías Venezuela también se quiere Unir a esta propuesta Si Pronto Vamos a comenzar Muy 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 pronto Hacer el expediente Para solicitar La adhesión de Venezuela A la declaratoria Del bolero Como patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad Porque además Hemos hecho aportes Importantísimos Al género Pero además Hay muchos cantantes Extraordinarios Venezolanos Y por ejemplo Simón Díaz Que conocemos a Simón Díaz Porque bueno Su caballo viejo Su Mercedes Se está bañando A las orillas del río La vaca mariposa Tuvo un terner Pero también compuso Una cosa extraordinaria Que es Que vale más Que una mirada De tus ojos Por ejemplo O tenemos a un Ignacio Iscaray Con un bolero bellísimo Que se llama Me borraré A Ignacio Salvatierra A Ignacio Barreto Tenemos a Luis Enrique González Tenemos tanta gente Josué Hernández Que se ha dedicado A ser También El bolero Y hay un bolero Venezolano Hay boleros Venezolanos Y ahí bueno Tenemos una Estelita Del Llano Tenemos una Gisela Guedes Una Corina Peña Una Graciela Naranjo Tenemos tanta gente Que ha hecho tanto Por el bolero Que siguen haciendo Por el bolero Que yo creo que Debemos dar ese regalo De trabajar Para solicitar La adhesión de Venezuela ¿Qué significaría ello? Que también habría una obligatoriedad Por parte del Estado O del gobierno Dígase En la situación En la que se encuentre De preservar Y hacer medidas De trabajar en medidas Para difundir Para estudiarlo Investigarlo Por supuesto Por supuesto Claro que sí Y no solo eso De formar Que es también Muy importante Así como se ha hecho Con otras Como con la cofradía De los Diablos Danzantes O las El Calipso del Callao O la Curagua O la Arepa O el Cazabe Así de importante Es el bolero En Venezuela Así Entonces bueno Estoy segura Que pronto Tendremos eso Eso en la mano Y le podremos decir Al mundo Que nosotros también Somos goleros Así es Así es Lo somos Vamos a seguir de cerca Cómo sigue el concierto Vamos a revisar Imágenes en vivo Y en directo Desde el Palacio de Bellas Artes En México Acá les mostramos Siguen allí Apareciendo los cantautores Y en este caso Mire que casualidad Que las energías Se unen al mismo tiempo Vamos a recibir a Eduardo Sosa Otro de los cantautores cubanos Muy conocido también Por su aporte En el ámbito Del bolero Vamos a escucharle Unos segundos Profundo dolor No dudes de mí No hay prueba de amor Que deje entrever Cuanto sufro Y padezco por ti Qué maravilla cantar En este lugar Y precisamente Tristeza La que en 1880 En el ámbito Lo inició todo Tristeza me dan Tus quejas mujer Profundo dolor No dudes de mí Escuchando a Eduardo Sosa Vamos a regresar Con nuestra conexión Junto con Oni Desde La Habana Oni se nos había quedado Con la idea Con la intención De aclararnos un detalle En temas históricos Oni Te escuchamos Adelante Sí, Saray Que estamos celebrando Por estos días Acá en Cuba El nacimiento De Gonzalo Roy Uno de los grandes Compositores cubanos Ahorita se hablaba De Bésame Mucho De Concha Velasco Y Gonzalo Roy Que es un paradigma También de la cancionística cubana El autor de Cecilia Valdés La famosa zarzuela Cecilia Valdés Y también del famoso Bolero o canción En dependencia De esta dualidad Como hemos hablado ¿No? De Quiere Me Mucho Otro de los temazos Digamos imprescindibles Del panorama Cancionístico Y bolerístico No solamente cubano Sino otro de los Grandes temas Que se ha popularizado Que se ha internacionalizado En buena parte Gracias a su calidad Como tema Y a las muchas versiones Que se han hecho No solamente en Cuba Sino en México En Puerto Rico Bueno, en muchos países Hispanohablantes Que han tenido la dicha ¿No? De poder conocer esta canción Y bueno, estamos celebrando En Cuba en este momento Esto es el 134 Aniversario del nacimiento De Gonzalo Roy Era esa Anécdota un poco histórica Y bueno, qué casualidad Que estamos dedicando Este programa especial Al bolero Como patrimonio Inmaterial de la humanidad Qué gustazo escucharte Y conocerte Realmente para todos aquellos Que siguen el trabajo Que haces en el ámbito Investigativo En el ámbito de la difusión Es un privilegio Tenerte acá en Telesur Y que el mundo Sepa también Cómo enfrentarnos A un género Imágenes de Fran Domínguez Como en un sueño Sin yo esperarlo Te me acercaste Que aquella noche Maravillosa Maravillosa Tú Tú me besaste Y en el hechizo De tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega De tus caricias Vivía dulzura Pero el destino Marcó el camino Que nos tortura Y entre mis brazos Quedó el espacio De tu figura Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte que Como un niño Cuando te fuiste Me quedé Llorando Que privilegio Que tenemos Escuchar a Berenice Del Moral En vivo acá Muchísimas gracias Berenice Por estar con nosotros Un placer gigante A usted inmensamente Y bueno Muchísimas gracias Por este paso Extraordinario Para el mundo Muchísimas gracias Oni Acosta Muchísimas gracias Por habernos acompañado Desde La Habana, Cuba No va a ser Ni la última Ni la primera vez Que estés con nosotros Que bueno Muchas gracias Un beso para ti Y también para Berenice Un placer Te agradezco Muy bien Las gracias a ti Así nos despedimos Gracias por habernos acompañado Un programa completamente especial Dedicado al bóler Hemos tenido prácticamente De todo El concierto continúa En México Durante tres horas Nosotros así Lo cerramos Pero con el placer De haber conversado Sobre uno de los géneros Más importantes Para nuestro suelo Para nuestra identidad Soy Saraiya Moroz Como siempre Un placer Nos encontramos acá En TeleSor Un placer 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 Gracias.